Y llegamos al olor a pachuli y marihuana. Ya estamos en Sayulita, Nayarit. Bueno señores, nosotros nos quedamos aquí en la bahía. Aquí sobre la playa se llama Sayulita Camping. Está acá atrás. Está bastante accesible. Bueno, cabe mencionar que todo en Sayulita está caro. No es como otros lugares. Aquí regularmente todo es en dólares. El turismo es 99% extranjero. Y pues todo está muy agabachado. Está muy chingón, pero está... En algunas partes, digo hay para todos los bolsillos, pero en algunas partes está exuberante los precios. Hay hoteles bastante, bastante caros. Entonces bueno, como nosotros venimos en camping, vimos tres campings diferentes. Y este fue el que más nos convenció. Está a pie de playa, tiene todos los servicios y están 250 pesos por persona porque es temporada baja. En temporada alta obviamente sube un poquillo más. Pero pues tienes los servicios básicos y tienes un restaurante, tienes playa y listo. Ahí hubo un problema con el estacionamiento para el coche porque lo tuvimos que dejar en una calle alterna. No tienen estacionamiento. Sí tienes que tener un estacionamiento con costo extra. Pero de ahí en fuera, 10. Es solamente tomar en cuenta eso y por ahí hay unos dos perritos que andan por ahí dando guerra en el camping. Son las mascotas. Son 100% pet friendly. Son medio imponentes. Son dos Doberman, pero bastante juguetones y no hay ningún detalle con ellos. Solamente sí es no dejar comida a la vista ni en las casas de campaña porque dicen que luego sí las rompe para sacar la comida. Entonces es la única recomendación de ahí. De ahí en fuera, buscar al amigo Peter y que nos está haciendo ahí el paro con todas las comodidades aquí en el camping. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues nos tocó un día bastante nublado, hombre. Estamos ya aquí en Sayulita, Nayarit. Está impresionante las vistas, las bahías, pero sí nos tocó cero sol. Muy nublado, muy nublado. Hay pocos surfers ahorita por la hora, pero yo creo que mientras avance el día vamos viendo muchos más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la bolsa!